Ok, muy bien. Bueno, continuando con temas de TV Azteca, resulta que este fin de semana, pues, Pati Chapoy fue noticia también, porque, pues, un youtuber publica la noticia de que ya está grave, ¿no? Sí, esto fue. Ajá, y entonces publica eso, y esta noticia fue retomada por medios electrónicos también con mucha relevancia, también con mucho poder, que entre ellos Grupo Fórmula, ¿no? Y entonces Pati Chapoy decide postear la publicación de Fórmula y le pone un rótulo que dice Fake News, ¿no? Noticia, noticia falsa. Esto contra el medio Radio Fórmula, no se fueron principalmente contra de donde se derivó la noticia, donde se generó la noticia, se fueron primero por el medio que es Grupo Fórmula. Pati Chapoy dice, mienten con todos los dientes. Decían que tenía el bicho, ¿no? Y que por eso no había estado el viernes enventaneando. Esa era la noticia que estaban diciendo. Como si no se fuera cada tercer día, ¿no? Sí, y además hay una cosa importante que hay que mencionar. O sea, el día de hoy, debido a todos estos, estamos en una pandemia. Por lo tanto, no te suena tan descabellada la idea de que pudiera tenerla, ¿no? Te pudiera tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque vaya por minuto van saliendo casos. Esa es una verdad. Entonces, vaya, no sonaba tan ilógica la noticia. Y yo leí la noticia que publicó Fórmula y decían también sobre la reacción de los internautas, ¿no? Cómo estaban reaccionando, qué estaban pensando, qué estaban diciendo sobre justamente la historia de Pati Chapoy. Bueno, ella dice que no, que es que dijo que mentían con todos los dientes, pero pues se armó como un tipo campaña que hicieron Pati y todos los conductores de Ventaneando publicaron la misma información, pero cada uno le ponía como de su cosecha, ¿no? Cada uno le ponía ciertas palabras. El más ligerito fue Pedro Sola. Como que Pedro pues nada más dijo, es una mentira, punto. Pero otros como Rosario Murrieta, jefa de información, sí estaba súper enojada. Y de las más enojadas estaba Iyari González. Que ustedes dirán, Iyari, ¿quién es, Alexito? ¿Quién es? Pues Iyari González es la productora. Y entonces ella llama mitómano al youtuber que lo dijo, pero además de llamarlo mitómano, pues ahora sí que generaliza. Dice los youtubers. No, 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 no generaliza. Dijo, siempre retoman a los youtubers. Y fíjate, a mí lo que más me brincó fue el mensaje de la productora Ventaneando, porque arrobó a Ana María Alvarado y a Medio Mundo, diciéndoles, miren lo que están haciendo en su empresa y que tú las traes. Así muy, muy. Como si ellos estuvieran, ya veo a Ana María Alvarado escribiendo la noticia para la página, ¿no? Mira, Anita Alvarado tiene su página. Ella tiene su propia página y ahí sube lo que ella quiere. Fórmula es una conductora, ¿no? Es una conductora más. ¿Cuántos conductores hay en Grupo Fórmula? Pues muchísimos. Entre los colaboradores y los principales debe haber cientos, ¿no? Porque son como cuatro o cinco estaciones. O sea, es decir, es una empresa muy grande. Y que además a mí me parece que a Yari González se le ha olvidado justamente que, por ejemplo, Ana María Alvarado salió despedida de TV Azteca por culpa de Daniel Bisoño. Como que, ¿en qué momento la buscas ahora como aliada? Pero además, ¿por qué la responsabilizas a ella y a otros tantos de lo que se puede o no publicar, no? Yo creo que la hicieron demasiado de jamón, como decimos en México. Creo que hubiera sido muy fácil que Pati Chapoy, siendo Pati Chapoy y teniendo sus redes sociales, salga y diga, no tengo el bicho, todo bien, estoy súper bien de salud, gracias por preguntar, buenas tardes. Y se acabó el chisme. Pero esta necesidad de querer humillar a los demás, de querer hacerse sentir como si fueran los ultrapoderosos de la vida, ¿no? ¿Sabes qué? He llegado, y luego esto de que la traen contra los youtubers, ¿no? Me llama mucho la atención, porque yo analizando, aventaneando y a Pati Chapoy en la historia de este programa, siempre he visto que siempre que tienen competencia, los hacen menos. Cuando tenían a la oreja, ¡ay! Era el peor programa, aquel programa es un chiste, ese es el que es en serio. Y luego viene otro programa de, ¡ah, no! Ventaneando es el mejor. ¿Cuántas veces has escuchado? Ventaneando es el número uno, el mejor, ¿no? Y así, siempre intentan como hacer menos a los demás, creyendo que su fórmula es la única que va a rifarla o a funcionar en el mundo del espectáculo. Y pues les tengo noticias, y muy malas, eso ya pasó. O sea, ellos están enojados con los youtubers, porque al final del día resulta en sí una competencia muy fuerte, ¿no? En contenido, en ganar exclusivas y en impacto, ¿no? Y yo creo que generalizar siempre es de tontos. Es como si yo el día de hoy dijera, todos los conductores de televisión son unos vendidos, pues estaría siendo un tarado, porque no es así. Igual ellos diciendo que todos los youtubers somos iguales. Creo que hay que bajarle un poquito a la soberbia y entender que los tiempos cambiaron y que ya no son intocables. ¿Cómo ven? ¿Qué producir? No, nada aquí leyendo comentarios y analizando lo que dices. Ok, vamos a leer a los faraduleros. Dice los youtubers, o sea, Pedrito también tiene su programa de YouTube. También es youtuber, claro. Y Bizoño, Bizoño ahora que lo corrieron del heraldo se va a volver youtuber, dijeron. Y otros que no lo han hecho, ¿no? Claro. Pati Chapoy siempre quiere ser la mera mera y opacar a otros, dice Citlaly Zavala. Pilar Doblado dice apoyo a Chumel. Y bueno, voy llegando a alguien que me ponga en contexto, dicen aquí, pues luego le regresas, luego le regresas al chisme, ¿no? Exacto. Exacto. Pero yo creo que es muy fácil, o sea, entiendo que la noticia era falsa, según dicen ellos, ¿no? Esa parte la entiendo, pero yo creo que era muy fácil, de manera mucho más tranquila y mesurada, salir y desmentirlo. Y no, no. En realidad siento que no es lo mismo cuando dices, esta persona acaba de cometer un delito y entonces ahí ya involucras a las autoridades, la estás señalando de otras cosas. Simplemente estás diciendo que alguien tiene una enfermedad, sal y dices, no la tengo y con permiso, bye. Como si no le hubieran inventado antes, ¿no? Ajá, y sigo con mi fin de semana posteando florecitas y jardincito como siempre y felices todos. Eso debería de haber sucedido.